...libre de faltas, el único estado en el cual podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Estamos con el programa básico, en realidad hemos retomado clases y ya hemos comenzado con el programa básico los jueves. El jueves pasado tuvimos nuestra primera clase y hoy es nuestro primer curso de fin de semana de este nuevo trimestre. Y antes que nada quiero darle la bienvenida y los buenos días porque el verano ya se terminó, ahora comenzamos con el otoño y nuestro programa de otoño comienza ahora en esta semana. Y pues en especial que Shilam-san quiere dirigirse a las personas que nos están escuchando por internet, le ha dicho Steve que son cerca de 35 personas las que están anotadas para escucharlo a través de internet y seguir los cursos. Así que dirigiéndose a ellos pues les agradece mucho que tengan este interés de escuchar estas enseñanzas y bienvenidos. Ya sea que físicamente estemos presentes en este lugar o estamos en otro lugar vía internet conectados, lo importante es que mientras estemos escuchando estas enseñanzas tratemos de escucharlas con atención, tanto si está físicamente como si está en otra parte y también independientemente si están físicamente aquí o no o por internet, pero el hecho de podernos encontrar con esta oportunidad es porque en el pasado hemos creado muchas causas y condiciones que nos ha traído a escuchar estas enseñanzas, donde quiera que estemos. Ya sea si nos están escuchando vía internet como los que están presentes ahora en este lugar, y si lo estamos haciendo, estamos escuchando estas enseñanzas es porque tenemos un interés por la filosofía budista. Y podemos poner como ejemplo muy actual su santidad en Dalai Lama, el que el deseo por escuchar sus enseñanzas, su mensaje, incluso por internet o como el otro día que se reunieron aquí en la gompa para escucharlo por internet o físicamente en donde está dando la enseñanza. Tantas personas que se han conectado por diferentes medios para escuchar la enseñanza de su santidad del Dalai Lama es porque tienen interés en su mensaje y no necesariamente se tienen que convertir al budismo o ser budistas para seguir sus consejos. Y también, si nos damos cuenta, su santidad en Dalai Lama, donde quiera que va, siempre menciona el estudio, la importancia que tiene estudiar y nos anima, hay que estudiar, hay que estudiar. Y es precisamente lo que tratamos de hacer, llevar a cabo ese estudio. El estudio es algo... El estudio es algo... El estudio es algo... Es algo indispensable para nuestra vida, incluso para nuestra vida cotidiana. Entre más estudiamos, más estamos preparados para ejercer las diferentes funciones de la vida. Entre más estudiamos, más conocemos, también somos más capaces de cuidar de nuestra familia, de mantener a nuestra familia, en un país también, ya no solo a nivel personal, la importancia que tiene el estudio para que uno vaya progresando a nivel profesional y también para que pueda cuidar de su familia, sino a nivel social. Si es un país donde hay una fuerte formación, estudio, preparación, entonces es un país que se está protegiendo a sí mismo, que se está engrandeciendo a sí mismo, gracias a la fortaleza que da el estudio, la formación de sus individuos. Pues lo mismo es ahora que estamos haciendo el estudio. A lo mejor ahora no estamos estudiando para ejercer una profesión o para desarrollarnos en un ámbito mundano, pero el estudio que estamos haciendo ahora es con la finalidad también de ayudarnos, protegernos e ir avanzando, en el sentido de que desde tiempos sin principios, nuestra mente está afectada por los engaños, por las emociones negativas, que nos están acompañando como si fuera la sombra de nuestro cuerpo, no nos abandona, ahí va detrás de nosotros esas emociones negativas. Así que con el estudio lo que queremos es disminuir estas emociones negativas, destruirlas, deshacernos de ellas. Así que el estudio que estamos llevando a cabo es muy, muy profundo. Estamos hablando de nuestros propios engaños, de nuestras propias emociones negativas, cómo deshacernos de ellas. Por lo tanto, también debemos pensar en este estudio como algo a largo plazo, algo profundo y que va a requerir tal vez el resto de nuestras vidas. Hablamos de los engaños, las emociones negativas, de destruirlas. ¿Por qué? Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que sucede constantemente, como si fuera una lluvia constante que no para. Así nos pasan situaciones desagradables, no deseadas. ¿A qué se debe? Se debe a los engaños. Estos engaños, estas emociones negativas son lo que provoca que nos encontremos continuamente en situaciones indeseables. Antes, de una manera muy tradicional, cuando se exponía la enseñanza budista y nos hablaban de el fruto de los engaños, iba a llevarnos a renacimientos inferiores. Pero la verdad es que no hay que utilizar tanto nuestra imaginación para pensar cómo se sufren los reinos inferiores. Incluso ya no hace falta mencionarlo tanto si vemos solo la realidad humana, lo que sucede en este mundo. Vemos cómo hay personas que están padeciendo un sufrimiento tremendo. Entonces, lo que quiere decir es, trata de estar atento a esas emociones negativas, de no dejarte llevar por ellas. Porque si te llevas por ellas, te van a crear, van a traer un resultado negativo. Un resultado de sufrimiento, de malestar que, como dice Gisela, ya no hay que imaginarse en reinos inferiores, sino en este mismo mundo. Seres que están experimentando sufrimiento, algunos provocados por otros seres humanos. Pero también hay quienes están pasando sufrimientos provocados por desastres naturales, por inundaciones, por huracanes, etc. Así que, si nosotros no queremos en el futuro estar en situaciones o experimentar situaciones desagradables como esa, tenemos que controlar nuestras emociones negativas, nuestros engaños. Lo mejor sería destruirlas por completo. Pero también hay que ser sinceros con nosotros mismos. Tal vez todavía no podamos destruirlas por completo, pero por lo menos sí procurar quitarles fuerza y disminuir estas emociones negativas. ¿Y cómo conseguimos disminuirlas, minimizar estas emociones negativas? Pues a través del estudio. Y eso únicamente está en nuestras propias manos. Cada uno, en la fuerza de su estudio, tiene las herramientas para ir disminuyendo estas emociones negativas. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Es un deseo que la única manera de poderlo alcanzar es a través del estudio. No, 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 no. Porque entre más claras las tienes, pues entonces más claro sabes qué tipo de comportamiento, acciones, pensamientos tienes que ir creando que van a traer como resultado la felicidad que deseas. Y también el sufrimiento es resultado de que cuál es la causa del sufrimiento. Y con el estudio, entre más lo conoces, más profundizas, pues cada vez tienes también más claro cuál es la causa que provoca sufrimiento. Y entonces cada vez tienes más claro lo que tienes que hacer, lo que tienes que tratar de cultivar y lo que tienes que quitarte, lo que tienes que evitar porque produce sufrimiento. Y eso es como nos va a traer la verdadera y auténtica felicidad. Nosotros mismos la creamos en base al conocimiento, sabemos cómo actuar y creamos nuestra propia felicidad, nuestra felicidad verdadera, duradera. Porque actualmente encontramos mucha publicidad acerca de ser feliz, con esto ya eres feliz y tal, tal, esto es la verdadera felicidad. Pero como es algo que estamos buscando, todos queremos ser felices, pues cada vez que vemos la verdadera felicidad, la auténtica felicidad es algo que nos llama la atención y queremos conseguirla. Pero no es simplemente con un cursillo, una charlita consigues esa felicidad auténtica, es a través de tu propio trabajo, un trabajo basado en el estudio. Y entre malo estudias, malo conoces, malo profundizas, más consigues ser feliz y hacer feliz también a los demás. El estudio es tan importante que cuando no hay ese estudio, que consecuencias puede traer no solo a nivel cotidiano, pero también a nivel religioso. Y que se le va a poner un pequeño ejemplo, estilo tibetano. Mejor lo planteo en la sociedad tibetana, porque si digo los occidentales a lo mejor se enfadan conmigo. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No tienen mucha preparación, no tienen mucha formación, no se preocupan a veces mucho por estudiar ni siquiera el idioma de donde están viviendo. Y entonces pues van un poquito en desventaja. Luego tienen hijos y los hijos pues los mandan al colegio y en el colegio pues es normal que los profesores les manden deberes para que hagan en casa. Pero claro, esos padres tibetanos que no tienen idea, no se han preocupado mucho por prepararse, por estudiar, incluso ya que están en un nuevo ambiente, en una nueva sociedad, pues también aprender de ello. Pues entonces cuando sus hijos vienen con deberes, lo único que pueden decirle es haz lo que diga el profesor, haz tus deberes, haz tus deberes. Pero la verdad a veces los niños necesitan también del ejemplo de los padres y también necesitan de, en algunos casos, pues que el papá o la mamá les ayude un poquito con los deberes, que les apoyen. Pero si estamos hablando de alguien que nunca lo ha hecho, que no tiene ni idea, no tiene una formación, pues claro, no sabe cómo apoyar a sus propios hijos para que hagan los deberes, para que estudien y esa es una gran desventaja. Entonces ellos se preocupan mucho, los niños también pues pueden ir un poquito más atrasados porque no tienen ese apoyo tampoco dentro de la casa y pues al final les causa mucha angustia tanto a los padres como también a los hijos. Ese es un ejemplo de cómo la base del estudio, la formación es muy importante incluso en la vida cotidiana. Ahora, si lo planteamos a nivel religioso, ahora que hablamos del budismo es todavía mucho más importante porque entre más estudiamos, más conocemos, más herramientas tenemos y vamos, no solo es un trabajo de por vida para que vayamos avanzando en esta vida y en la próxima vida tengamos más herramientas y podamos seguir avanzando y así seguir avanzando de vida en vida. Jesús, gracias al estudio. ¡Gracias al estudio. En este ejemplo que nos acaba de dar, si los papás tienen una formación o procuran también ellos estudiar, prepararse, entonces tienen más herramientas para poder ayudar y apoyar a sus hijos en el estudio. Y así los hijos mismos también tienen mejores condiciones para tener éxito en sus estudios. Es un ejemplo simplemente para darnos cuenta de cómo el estudio tiene un papel muy importante en nuestra vida cotidiana. Y a nivel espiritual, el estudio todavía es mucho, mucho más importante. Porque si nosotros, afortunadamente, a nivel físico, pues no tenemos ningún impedimento importante. A nivel mental, pues tampoco tenemos ningún impedimento importante. Son condiciones muy favorables porque gracias a esas buenas condiciones físicas, mentales, pues tenemos la oportunidad de reunirnos, de estudiar, de conocer. Y ya el mero hecho de estar escuchando enseñanzas, de tener el interés de escucharlas, y escucharlas ya son virtud que estamos creando, ya son méritos que vamos acumulando. Y la verdad es que tener todas esas buenas condiciones físicas, mentales, y también la condición de encontrarnos con las enseñanzas, es porque a veces no nos podemos ni imaginar todas las causas y condiciones que tuvimos que haber creado para tener esta maravillosa oportunidad. Y ya que lo tenemos, aprovecharla al máximo. Incluso alguna cosita que vayamos estudiándola, a veces de todo el tema es un aspecto nada más, pero esa cosita si vamos estudiándola, entonces estamos más convencidos de aplicarlas en nuestra vida. Y poco a poco vamos, poco a poco vamos mejorando, mejorando, mejorando. Y nuestra comprensión también poco a poco va a ir en aumento. Gracias. Y nos vemos. y Así que estudiar el budismo es muy importante, pero no hace falta ser budista para estudiarlo. Se puede estudiar independientemente de si se es budista o si no es budista, porque cuando estamos estudiando los textos, en realidad lo que estamos haciendo es estudiar nuestra propia mente, porque los estudios de los textos es como un reflejo de ver, para que nosotros podamos ver cómo es mi mente. En los textos nos están explicando algo de cómo contemplar la realidad, cómo pensar, y es para que nosotros nos planteemos, ¿mi mente va en esa dirección? ¿Mi mente está así? ¿Mi mente va de acuerdo a la explicación que se va dando en el texto o no? Así que el estudio de los textos es muy importante porque nos está ayudando a observar nuestra propia mente, a ver cómo se encuentra mi propia mente. Y más aún, el estudio de los textos es para que lo podamos practicar. Todas las enseñanzas son instrucciones para ponerlas en práctica. Y entonces, incluso aunque nosotros de todas esas instrucciones, aunque sea solo una, dos, tres de ellas, las empecemos a poner en práctica, ya eso es maravilloso. Porque ya aunque pongamos una, dos, tres cositas en práctica, ya estamos creando felicidad para esta vida y también felicidad para las vidas futuras. Porque, indudablemente, queremos ser felices, queremos estar bien, queremos tener buenas condiciones, pues hace falta saber cómo se crean, producto de qué son. Al igual que no queremos sufrir, no queremos pasarla mal, pues entonces hay que saber cuáles son las causas, qué es lo que produce ese malestar, ese sufrimiento que no deseamos. Es importantísimo tener muy claro esa ley de causa y efecto, conocerla, investigarla. Y la única manera de irnos, irla conociendo es a través del estudio. Y entre más la conocemos, más lo conocemos, también más nos convencemos de ella y más queremos guiar nuestra vida en base a la ley de causa y efecto. Y esto es algo que Geshe-la constantemente nos lo está diciendo. Y también Geshe-la nos dice, si tú en un pedacito de tierra no has puesto ninguna semilla, aunque a ese pedazo de tierra le pongas agua y con mucha fuerza pidas que crezca algo, que salga algo, imposible, es imposible que crezca si no hay una semilla. Por lo tanto, nosotros ahora estas instrucciones que estamos recibiendo, estos consejos son para que vayamos planteando, plantando las semillitas y así podamos obtener los frutos que buscamos, que maduren los resultados que estamos buscando. Y de nuevo dice, no importa que a veces sea una cosita, dos cositas, tres practiquitas, pero por lo menos que ya empecemos a plantear las semillas de lo que queremos conseguir, de lo que queremos que madure en nosotros. Pero ese trabajo solo lo puede hacer cada uno de nosotros. Cada uno trabajando con su propia mente, cada uno va plantando esas semillitas porque es un trabajo individual. El hecho de que estemos reunidos es importante, pero es para que nosotros, por nuestra cuenta, empecemos a investigarlo, analizarlo y empecemos un trabajo personal. No, 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 no. Nos ha dado un ejemplo y probablemente todos podrían haberlo comprendido, pero Gisela lo quiere dejar más claro. El ejemplo que nos puso de un pedazo de tierra, que no hay ninguna semilla, no hay nada, pero le ponemos agua, le ponemos abono y pedimos mucho, pedimos mucho, que crezca, que crezca, que crezca. Por lógica, si no hay semilla, es imposible que salga un brote si no hay semilla, por más que lo pidamos, por más que lo deseemos. Por lo mismo sucede, si nosotros queremos ser felices, queremos tener condiciones buenas de vida, queremos estar bien, pero si no estamos planteando, no plantamos la semilla que trae ese fruto de bienestar y de felicidad, no importa cuánto lo desees, no importa con qué fuerza lo pidas, quiero ser feliz, quiero ser feliz, si no has creado la causa, es imposible que madure el resultado. Y también basándonos en los textos budistas, hay otra analogía que también se utiliza. Sí, 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 sí. Ok. No, 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 no. Un ejemplo que de hecho está planteado en los textos budistas Dice, que habla de la paciencia Si una persona te golpea Y para ellos el peor lugar donde te pueden golpear es en la cabeza Entonces si te golpean en la cabeza Y si, supongamos, una persona la golpean en la cabeza Y esa persona no se molesta Esa persona mantiene la serenidad Y no se altera en nada Esa persona tiene paciencia Y gracias a haber mantenido la paciencia Aunque la han pegado en la cabeza Pero mantuvo esa paciencia Es feliz, sí, llevará el golpecito en la cabeza Pero es feliz, su mente está feliz en ese mismo instante Es feliz, es feliz en esta vida Y más aún, por haber mantenido la paciencia en las vidas futuras Ha creado la felicidad también para Y bienestar para las vidas futuras Porque por practicar la paciencia en las vidas futuras Está creando las causas para tener belleza Para renacer en una buena familia Con muy buenas condiciones, en armonía Es por haber cultivado la paciencia Y esos solo son algunos de los resultados secundarios De practicar la paciencia La paciencia es una cualidad Que cuando uno la practica Los resultados no solo los ve en esta vida Sino los resultados que le va a traer en las vidas futuras Es maravilloso Es mucho, mucho más de lo que nos podemos imaginar En cambio, cuando no practicamos la paciencia Cuando una persona la golpean en la cabeza Y se molesta, se altera, se enfada Dice algo, responde o responde con unas palabras O responde con un golpe Y entonces solo empeora la situación Solo la hace más grande Ya no se acaba solo en un golpecito Incluso hasta se van a los golpes En ese mismo momento Esa persona que está enfadada Que está molesta No es feliz Cuando hay enfado La mente está alterada Agitada No es feliz Y peor aún Al dejarse llevar por el enfado Está creando causas Para mucho, mucho, muchísimo más Sufrimiento en el futuro Muchísimas más situaciones desagradables en el futuro La práctica de la paciencia Creo que todos podemos ver Que es una cualidad Es una virtud a desarrollar Y de hecho En distintas religiones Animan y hablan de la importancia De la paciencia Pero A mi parecer El budismo No solo se queda con decirnos La paciencia es muy importante La paciencia es una cualidad Hay que desarrollarla El budismo Profundiza De tal manera Que nos explica Con mucho detalle Cómo se cultiva Cómo hay que trabajar la mente Y yo creo Que en ningún otro Lugar Encontramos una explicación Tan detallada Y minuciosa De la paciencia De qué significa Cómo se consigue Cómo se cultiva Y no es porque sea budista Dice Geshe-la Sino porque es una característica Del budismo El que no solo te dice Esto es bueno Esto es malo Sino que además Te lo va desarrollando Con el más mínimo detalle Para que nosotros Podamos involucrarnos En la práctica De esa cualidad No, sino que digan Como se cultiva Y en la práctica Sinos Mi Así que en las enseñanzas del budismo encontramos una explicación muy detallada, minuciosa de cómo conseguir cultivar la paciencia. No significa que no los ponen fácil. Sigue siendo difícil conseguir la paciencia, pero por lo menos hay unas líneas directrices para cómo conseguirla. Es una cualidad maravillosa la paciencia, pero es muy difícil de conseguirla. Porque volviendo al ejemplo del golpe, cuando golpean a alguien en la cabeza, duele. No porque tengas paciencia no te ha dolido. Eso significa que no te ha dolido. Duele. Tanto al que pudo mantener la paciencia como aquel que se enfadó, a los dos les duele igual. Pero la gran diferencia es que el que mantuvo la paciencia, pesar del dolor o la humillación que eso pudo haber sido, si mantiene la paciencia, su mente está feliz, le dolerá, pero su mente está inmutable, está feliz y serena. En cambio, el que se enfadó le dolió de igual manera, pero se ha enfadado, se ha molestado, se encuentra mal. Él es infeliz en ese momento y lo peor, lo peor es que uno está creando causas. Es como si uno se estuviera endeudando más, más, más para crear, para crear más sufrimiento, más malestar, más sufrimiento, incluso que no nos podemos ni imaginar por ese momento de enfado. Así que, es una cualidad importante la paciencia. Lo que pasa es que es difícil de conseguirla porque estamos muy familiarizados con las emociones negativas. Las tenemos muy, muy dentro. Entonces, pues, eso es lo que nos dificulta el que podamos cultivar paciencia y otras cualidades. Dice Geshe-la, conseguir la paciencia, cultivar la paciencia, no es un trabajo fácil. Y Geshe-la dice, yo todavía no lo he dominado muy bien, pero espero que vosotros, probablemente, alguno de vosotros sí la tiene dominada, la paciencia, ya tiene la paciencia. Entonces, me alegro mucho. Muy, muy, muy bien. Porque yo creo que todos tenemos claro lo beneficioso de la paciencia. Lo sabemos, lo vemos, pero aún así no lo conseguimos. ¿Por qué? Porque las emociones negativas, los engaños, están tan arraigados en nosotros, están metidos dentro de nosotros, que por eso nos es difícil cultivar algo que sabemos perfectamente bien que es beneficioso. entonces, Entonces, si nosotros queremos ser felices y además queremos beneficiar a los demás, necesitamos el estudio. Y el budismo es quien más ha desarrollado ese análisis de cómo ser feliz, de cómo beneficiar a los demás. Lo ha descrito de una forma muy, muy, muy detallada y utilizando mucho la lógica, porque el mismo Buda lo dice, no lo hagan porque yo lo digo, no lo crean porque lo digo yo, porque lo dice el Buda, me tienen que creer, lo tienen que hacer. No, son seres pensantes, tienen inteligencia, utilicen el razonamiento. Yo les doy estos consejos, utilizo este razonamiento. Ahora les toca a vosotros, por vuestra cuenta, pensarlo, analizarlo, razonarlo. Esto es esto que se ha dado. Si después de ese razonamiento lógico ven que tiene sentido, tiene lógica, entonces haz lo tuyo. Pero si tú ves, después de pensarlo y analizarlo, dices, no, no le encuentro sentido, no le encuentro la lógica, no, no pasa nada, no lo hagas. De alguna manera, el Buda quiso utilizar la democracia y nos ha dado la libertad de nosotros escogemos. El texto que Gisela nos va a comentar el día de hoy es un texto dado por el propio Buda, es palabra del propio Buda, Shakyamuni. El Buda, si hablamos en especial de Buda Shakyamuni, y nos preguntamos, ¿Bueno, Buda Shakyamuni siempre ha sido Buda, siempre ha sido un Buda, un ser omnisciente? La respuesta es no. Él antes de convertirse en un ser omnisciente, en un Buda, era una persona exactamente igual que nosotros, llena de engaños, de emociones negativas, igualito que nosotros. Le llamamos Buda Shakyamuni porque ese Shakyamuni significa el linaje de donde viene. Y ese linaje Shakyamuni se dice, bueno, sabemos que en la India desde la antigüedad se dejan guiar por linajes. Entonces tienes linaje de una zona, de un pueblo, linaje de un oficio, etc. Hay diferentes tipos de linajes, unos más inferiores y otros más superiores. Aquí Buda Shakyamuni pertenece al linaje de los Shakyamuni, que se dice, es de un linaje muy superior, porque es de un linaje muy puro. Y entonces le pregunta a Carlos, ¿cuál es el origen de este linaje Shakyamuni? Shakyamuni. ¿Parece que una vez he leído un libro de un hombre que tiene algo que ver con la... Y bueno, si había un hombre, una caña de azúcar. Y bueno, si hubiera un hombre, una caña de azúcar. Y bueno, si hubiera un hombre, una caña de azúcar. ese linaje Shakya significa que pureza porque dice en el mismo nombre en sánscrito lo que significa por un lado es del sol y del azúcar surge ese linaje la historia cuenta de que su origen proviene de un ¿cómo se llaman? estos que están en la India un sadhu que estaba paseando por un lugar y estaba en un lugar que era una plantación de caña de azúcar y una gota de su esperma cayó en una de estas cañas de azúcar esa esa propiedad de esa caña de azúcar junto con el calor del sol y el y el y el esperma del sadhu hizo que naciera era de ahí un ser humano y ese es el primero del linaje de los Shakya por eso se dice que proviene de un linaje puro porque es producto de ese de ese calor del sol junto con las propiedades de la caña de azúcar y el Así que Buda Shakyamuni, antes de convertirse en un Buda, era un ser que también tuvo que desarrollar todas esas cualidades. Tuvo que desarrollar la mente de la bodhichitta, la visión que comprende la realidad, tuvo que acumular todos los méritos necesarios para que llegara a alcanzar el estado completo, perfecto de un Buda. Y ya como un Buda real, ya como un Buda en sí mismo, pues su trabajo es beneficiar a los seres. Y la manera de beneficiar a los seres es haciendo girar la rueda del Dharma. Significa hacer girar o dar a conocer las enseñanzas. Y ya como un Buda, ya como un Buda en sí mismo, al igual que nosotros, antes de convertirse en Buda, él tenía ese potencial, esa capacidad de alcanzar. En sí mismo tiene el potencial de convertirse en un Buda. La diferencia entre nosotros y el Buda Shakyamuni es que Buda Shakyamuni, ese potencial, esa capacidad la trabajó y la desarrolló y es lo que lo llevó a convertirse en un Buda perfecto, completo. Nosotros esa capacidad, ese potencial también lo tenemos. No solo lo tienen los seres humanos, todos los seres vivos, todos los seres, incluso los animalitos, los insectos, también tienen ese potencial de alcanzar la bodiedad. Ese potencial búdico existe en todos y cada uno de nosotros. La diferencia es que no lo utilizamos, no lo potenciamos, no lo desarrollamos. Pero si entendemos que ese potencial existe dentro de nosotros, entonces vemos que si lo hacemos madurar y desarrollar, podemos también nosotros alcanzar el estado de un Buda, convertirnos en un Buda. Buda en tibetano se dice Sangye. Sangye. Sang significa que ha eliminado los dos oscurecimientos. Y Gye significa que ese conocimiento vasto, esa sabiduría suprema, la ha conseguido. Cuando se cumpliendo hacer algo, la mañadera trabaja, la mañadera trabaja, la mañadera trabaja. Si pagamos, se acabamos de hacer algo. Y si acabamos, de hacer algo. No, porque el piso... Vamos a hacer algo más difícil. Así que un Buda, volviendo a la historia de Buda Shakyamuni, Buda Shakyamuni se convierte en un Buda y no hace girar inmediatamente la rueda del Dharma. No significa, también dice Gisela, no significa que sea el único Buda. Hay diferentes mundos y hay diferentes Budas también que también hacen girar la rueda del Dharma, pero aquí tenemos a Buda Shakyamuni como el Buda histórico que se demuestra como Buda y que en nuestra era es el Buda presente y el que hace girar la rueda del Dharma. Pues este Buda histórico de esta era en la que nos encontramos, Buda Shakyamuni, no hizo girar inmediatamente la rueda del Dharma. Si vamos al calendario tibetano, el mes cuatro del calendario tibetano, el día quince del mes cuarto, es cuando se celebra el que Buda Shakyamuni se convirtiera en Buda, alcanzara la mente omnisciente. Y el día quince del mes sexto, según el calendario tibetano, es cuando se celebra el primer giro de la rueda del Dharma. Eso significa que estuvo un tiempo como Buda, pero sin hacer girar la rueda del Dharma, porque también había que muchas condiciones tenían que estar presentes para que tal acto de hacer girar la rueda del Dharma se llevara a cabo, como también el hecho de que se le hicieron súplicas, esas indras y demás, esas deidades hicieron súplicas para que el Buda hiciera girar la rueda del Dharma. Por eso, cuando nosotros hacemos la oración de las siete Ramas y muchas otras oraciones, también está incluido esa parte de hacer súplicas, pedir que gire la rueda del Dharma. El día que hizo girar la rueda del Dharma me he equivocado. Es el día cuatro del mes sexto. Ese día se celebra la primera vez que se hace girar la rueda del Dharma. se le conoce como el primer giro de la rueda del Dharma, que se llama el de las cuatro nobles verdades. Después, el segundo giro de la rueda del Dharma se llevó a cabo en el pico del buitre, en la Jagriha. Y ahí lo que, ese segundo giro de la rueda del Dharma, es lo que se llama la madre perfección de la sabiduría. Son los que nos hablan sobre esa perfección de la sabiduría. Ese contenido nos habla de la perfección de la sabiduría, o también se le conoce como la prajnaparamita de la sabiduría. Así es, como la verdadera traducción. Desde cihacrarte de los sectores, ella desviada insbesondere o el padre del Dharma, y te acarparaba, tres dos media, más Stevanas, y vosotros debes? ¿Verdad, no? Timate más laten desde cihacrarte. Este segundo giro de la rueda del Dharma, que se le conoce como sin características, es el cual nos habla de la madre, la perfección de la sabiduría. O también podemos llamarle la madre de la sabiduría que va más allá. Este segundo giro de la rueda del Dharma es donde está la enseñanza mucho más profunda, la visión última y la extensión más desarrollada y visión última de lo que es la realidad. Y los textos que se refieren a esta madre perfección de la sabiduría son tres volúmenes. Un volumen que se conoce el de las 100.000 estrofas, otro volumen que se le llama el de las 20.000 estrofas y un tercer volumen que es el de las 8.000 estrofas. No, 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 no. No, 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 no. Así como nuestra mente está abarcando todo lo que es nuestro cuerpo, por eso donde quiera que nos tocamos en nuestro cuerpo hay una sensación, sentimos o somos capaces de distinguir una cosa de otra, porque nuestro cuerpo está, cada esquina de nuestro cuerpo está presente en nuestra mente, ahí abarca, se dice, la mente abarca a lo que es el cuerpo. Entonces, de la misma manera que nuestra mente está abarcando todo nuestro cuerpo, cuando hablamos del Sutra del Corazón, a pesar de ser tan conciso, tan cortito, abarca todo el contenido que está expuesto en los otros textos de los Prajnaparamita, de la perfección de la sabiduría. Hemos dicho que de textos de Prajnaparamita, de la sabiduría, tenemos el de 100.000 estrofas, el de 20.000 estrofas y el de 8.000 estrofas. Pues todo lo que en cada uno de estos textos se explica, la esencia de todo ese contenido está condensado y resumido en el Sutra del Corazón. Porque así como nuestro cuerpo, toda nuestra mente está abarcando nuestro cuerpo, pero hay un punto con el cual identificamos como el punto central para nosotros es el corazón. De la misma manera, todos esos textos, esos volúmenes, esos comentarios de la perfección de la sabiduría, el corazón, la esencia de esas enseñanzas, están condensadas en el Sutra del Corazón. Por eso la importancia que tiene este texto y también nosotros tener la seguridad de que todo el contenido de los textos de la perfección de la sabiduría están condensadas en el Sutra del Corazón. Incluso se llama corazón. ¿Por qué la importancia de llamarlo así, el corazón? Porque es la esencia, está condensada la esencia. También el nombre del texto, su nombre original, habla de la madre. ¿Por qué le llaman madre? Aquí seguimos los textos. Los textos de la apólicación de los textos que hacen eso, Con el cumplimiento de lo que te dejaron, el tema de metal literal tiene un tipo de de muchas veces Así que se nos ponen a un hermano que tiene que ser una vida, con su familia. Así, la mejor manera en esta vida, como la única manera de que se pueda acercarse en este momento, con la mejor manera de que se pueda acercarse a la comida. Se le llama la madre porque es lo que va a dar el resultado que se busca en los dos vehículos. Tenemos dos vehículos, el vehículo de Hinayana, o también se llama el vehículo inferior, y el vehículo Mahayana, que también se le llama el vehículo superior. Pues para conseguir la meta que se busca tanto en el vehículo Hinayana como en el Mahayana, sea cual sea su meta, necesita de esta sabiduría que comprende la realidad, que comprende la vacuidad. Por lo tanto, se le llama madre porque es lo que va, esta sabiduría es lo que va a permitir que se consiga la meta, ya sea del Hinayana o la meta que busca el vehículo Mahayana. Independientemente de cuál sea el vehículo, la meta que busca únicamente se consigue por tener esta sabiduría que comprende la realidad, que comprende la vacuidad. Y por eso se le describe como la madre, porque es la raíz que va a dar origen a que se consiga el objetivo de que se consiga el vehículo de Hinayana o Mahayana. Y es tan beneficioso que se consiga el vehículo de Hinayana. Y nos lo dicen constantemente, solo plantearnos acerca de esta sabiduría que comprende la vacuidad. Solo pensar sobre ella, meditar sobre ella. Ya no hablemos cuando se consigue la visión directa de la vacuidad. Eso es muy beneficioso. Obviamente es muy, muy beneficioso. Pero ya simplemente el hecho de pensar en esa vacuidad, pensar o meditar en la vacuidad va a traer muchos beneficios. Incluso se dice también, si uno está afectado por algún espíritu maligno, pues el meditar en la vacuidad, el contemplar la vacuidad, le va a ayudar, lo va a proteger. Meditar en la vacuidad te va a ayudar a acumular méritos. Si uno quiere acumular virtud, pues también meditar en la vacuidad trae muchos méritos. Uno acumula mucha virtud. Es algo muy, muy beneficioso. Y el hecho de que nosotros lo recitemos, cada vez que empezamos la clase lo recitamos, pues ya solo recitarlo es beneficioso. Y si además tratamos de reflexionar sobre lo que estamos recitando, todavía más, más beneficioso. Y es tan beneficioso que lo pueden hacer incluso personas que no son budistas, personas que tengan otras creencias, otra religión. Sigue siendo beneficioso para todos, para creyentes como no creyentes. Y por lo tanto, aunque no sean budistas, lo pueden recitar, lo pueden contemplar, analizar, pensar sobre ello. Porque sigue siendo beneficioso para todos. Ahora, si uno se considera budista, pues con mucho más razón debería de meditar y contemplar en lo que se expone en el Sutra del Corazón acerca de la vacuidad. Es tan importante. Es tan importante estos temas, en especial de la perfección de la sabiduría, de la vacuidad. Por eso Lobo Unpavo dijo, aquellas personas que prácticamente no tienen mérito alguno, tienen muy poquitos méritos, pues ni siquiera se pueden plantear la duda cerca de la realidad. No se lo plantean. Pero para aquellos que a lo mejor no tengan muchos, muchos, muchos méritos, que puedan entenderlo y contemplarlo, pero ya con un poquito de méritos que tengamos, lo suficiente que nos lleve a cuestionarnos o a plantearnos o que surja la duda en nosotros, ya con que surja la duda de será o no será, como lo describen aquí, estará vacío, no estará vacío, la vacuidad, ya solo la duda, como dice Lobo Unpavo, los de pocos méritos dudan, y ya solo la duda hace que el samsara comience a temblar. Por eso es tan, tan, tan importante este tema. La manera de explicarlo, este texto, es dividirlo en cuatro encabezados. El primer encabezado es el del título. El segundo es un comentario del traductor. Ya el tercero sería el texto en sí, el contenido del texto. Y el cuarto encabezado es la conclusión. Esto es un texto, bueno, es un texto que es un sutra, por lo tanto se dio en Pali, y por eso el nombre que tiene es Arya Bhagavati Prajnaparamita Hidaya Sutra. Y eso está en sánscrito, que es Arya Bhagavati Prajnaparamita Hidaya Sutra. Hidaya Sutra. Y eso está en sánscrito, que es Nimbus, Así que cuando hablamos de Aria Bhagavati Es que hay dos maneras de decirlo Bhagavati, Bhagavate Entonces uno es más de sánscrito Y otro es más de Pali Pero bueno, tenemos esta versión Aria Bhagavati Que significa Bhagavan Se refiere al superior Bhagavan Luego Pragnaparamita Que significa Significa la sabiduría que va más allá Y en Hridaya Significa El corazón Este es un texto Que está Lo tenemos aquí Bueno, Gisela Lo tenemos aquí Traducido al tibetano Pero aunque tenemos la versión en tibetano Mantiene El título original en sánscrito El objetivo de mantener el título en sánscrito Es porque Cuando uno lo lee Y lee también el título en sánscrito Dicen que al mantenerlo en sánscrito Y leerlo en sánscrito Nos está ayudando a dejar huellas De sánscrito en nuestro continuo mental Y el segundo objetivo de mantener el título en el idioma original Es para recordarnos lo agradecidos que debemos de estar con el traductor Que nos permitió que nosotros pudiéramos leerlo en nuestro idioma Y que hubo alguien que hizo esa traducción Es como pensar en gracias al traductor que le hizo Así que yo creo que el agradecer a esos Se le llama a esos grandes Lotzawas Esos grandes maestros que tradujeron estos textos Para que podamos entenderlo Es el mejor momento para parar y tomarnos un té Sánscrito en nuestro espíritu Gracias por ver el video Gracias por ver el video